Realizamos nuestro informe de gestión institucional y le mostramos al país y a todos los colombianos nuestro balance en el cual el Instituto Nacional de Vías ha mostrado las obras y proyectos que con 25 billones de pesos puestos en el presupuesto de la entidad nos permiten ir generando y entregando las grandes obras para el desarrollo de la infraestructura vial del país. Proyectos como Cruce Cordillera Central, Río Matajelas, Priella, las obras de la conectividad fluvial y la conectividad rural todas estas obras que las seguiremos desarrollando durante este año de gobierno que aún nos queda para que de esta manera seguiremos nosotros ejecutando y fomentando esa conectividad vial de las diferentes regiones del país la competitividad regional y la calidad de vida para millones de colombianos. Gracias. Gracias. Gracias.